... ¿Ves? Chiquitos. A ver si va a salir Leo ahora. No les estoy enseñando estos. ¡Ay el grillo este! ¡Qué cabrón! No se saca. ¡Ja! 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 ¡No me lo haces que... ¡Choco! ¡Chiquitito! ¿No? No, es que me me... que bonito... ¿Eso es tu...? ¿No? 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 ¿Te hace cosquillas? Un poquito No sabía andar Me está costando mucho Está andando ¡Muy bien la gatito! Nos encontramos más Ya ni más, hay que echarle más grillos ¡Oh!